Por el mar que a mi vida entregas por el sueño y la fe Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré Por llenar de luz, de luz mi suerte Y yo te seguiré Soy la voz que nunca te verá que no Soy el eco que hoy tendré Recuerdo el día en que todo cambió Y que ya jamás se pierde